¡Atención! ¡Vamos a jugar los tres estambulgais! ¡Julian! ¡Estoy en calzas largas! ¡Evan! ¡Y yo! ¡Dani! ¡Ey! ¡Atención! ¡Os voy a enseñar la skin que van a salir! ¡Va! A ver... ¿Qué tal sabes? A ver, ¿cuál me sale? ¿Cuál me sale? ¡Uno! ¡Eso! ¡El demonio! Este ya lo tenía en mi cuenta antigua, ¿sabes? ¡Chicos! ¡Empezamos la primera partida! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién ganará? ¿El dinosaurio verde, el dinosaurio azul o el diablo? ¡Yo! ¡Que gano yo! A ver si no sale la pantalla nueva, esa de los bloques, ¿no? Ya esa mola mucho, pero es que esa solo sale en la última... ¡Corre para terminar! ¡Vale, vamos! ¡Allá vamos! ¡Corred! ¡Sale muy bien! ¡Corred, pringos! ¡Ostras, qué martillazo! ¡No, que me va a dar una colleja, Dani! ¡Me lleva un martillazo! ¡No confío! ¡Me lleva un martillazo, morros, que aún me estás cociendo, eh! Bueno, pues no hace falta que te dé una colleja entonces... ¡Ah, pues le daré a cualquier! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¿Qué me ha pasado? Sí, 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 voy bien. Es que es como si se me mueve. ¡Ay! Hay un demonio delante de mí, no me lo puedo creer. ¡Oh, el demonio se da a la playa! ¡Lo he visto! ¡El demonio ha salido... ¡Me colo! ¡Eh! Atención porque he llegado, eh. ¡Va! ¡Pum! ¡Tú, tú! ¡Ya! ¿Qué me ha dado yo antes que vosotros, eh? Pringaos. Es que... Es que no creo. Es que si me estaba moviendo la pantalla. Es que el pro soy yo. ¿No pasa nada? No pasa nada. ¡No! Es que el pro soy yo. Soy yo. Bueno, atención porque... Yo, yo, yo. Los tres pasamos a la siguiente ronda. ¿Tío? ¿Aquí soy la ronda? Vamos. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Rocket Rumble! ¡Uy! 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 Yo voy en el amarillo, tío. A ver. Yo voy en el amarillo, eh. Pero... Cuidado, eh. Cuidado con los amarillitos, eh. Mira que si gano yo... Me parto, eh. Si gano yo, me parto. ¡Hala! ¡Qué pepinazo me ha caído! ¡No tiré yo! ¿Dónde vas? ¡Tatá! Esta bandera es mía. Esta bandera es mía. ¡Guau! ¡Ay! ¡Me han tirado un pepinaco que me lo he comido con patatas, eh! ¡Ajá! ¡Te lo mereces! ¡En tus morros! ¡Ah! ¡Eso sí que ha sido en mis morros! ¡Ay! ¡En mis morros! El equipo está ganando. El equipo... ¡Ay! Me he caído al agua como un tonto, tío. ¿Qué hacéis si no habéis completado esa bandera, chicos? El equipo amarillo va ganando por 6 a 4. ¡No quiero decir nada! ¡Hola, papi! ¡Ay, no te he dado! ¡No he fallado! A ver quién sale el primero. ¡Ostras! ¡Me he dado a mí mismo! ¡Corre, corre, corre! ¡Es mía, es mía, es mía! ¡No, tío, no! ¡No! ¡Pero quito un toque que me han tirado! ¡Me han tirado uno de mi equipo! ¡No lo puedo creer! ¡Eh, rey! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Tú! ¡No os merecéis ganar! ¡Los amarillos son caros! ¡Eh! ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Uah! ¡Ay, ya! ¡Papi! ¡Vamos, Romeo, Romeo, Romeo! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡No, tío, ya! ¡5, 4, 5, 4! ¡Vamos, gana, mía, mía, mía! ¡Vamos! ¡6, 4! ¡Vais a pringar! ¡Pringaos! ¡Ay, no! ¡Vamos, empate! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Amarillo, píllala! ¡Píllala, amarillo! ¡Píllala, píllala! ¡Ay! ¿Quién es...? ¡Ay! ¡Hemos ganado los amarillos! ¡¿Qué dices?! ¡Toma ya, chaval! Vale, va, atención. Llego a la final, ¿eh? El diablo llega a la final. A ver si puede ganar. Aquí estamos viendo a Julián. Siendo de pausa. ¡Tío! ¡Vamos! Es que hay otro demonio. ¡Uah! ¡Dia de cabeza! ¡Vamos! ¡No! ¡Me he salido como un tonto! No, me lo puedo creer. Esto es inicio. Vale, soy el último oficialmente. Vale, bien, bien. Me he tirado. Bien, bien. Papiers del... Papiers del volcán. Yo ya he pringao, ¿eh? O sea, ya no llego porque me he salido muchas veces. ¡Qué pringao! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Uy, chaval! Madre mía, casi no llego, ¿eh? Pero sí. Iba a decir que lo llegan ya. ¡No, no, 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 no! ¡Venga, hacéis doble salto! ¡Oh, oh, oh! Vale, vamos, vamos. ¡Uah! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Así vas bien! ¡Ostras! Están muy adelantados, ¿eh? Están muy adelantados, chaval. Están muy adelantados. ¡Uy, que no llegas! ¡Ah! 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 Y es que ella es una persona, ¿eh? ¡No! ¡Vamos! ¡Por el medio, por el medio! ¡Hay que ir por el medio! No, me la juego por aquí. Me la juego por aquí. ¡Vamos! ¡Me la juego! ¡Cagó! ¡Ah! 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 ¡He ganado, amigos! Papi, no grites tanto que hasta los vecinos no se habrán oído. Es verdad, tienes razón. Lo siento, vecinos. Siguiente. ¡Siguiente! ¡Pibes! ¡Pibes! Bueno, no es por nada, pero hay alguien que ha ganado una partida ya, ¿eh? Y no sois vosotros. ¡Para, por favor! ¡No! ¡Oh! ¡Qué raro! Voy en cabeza. ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Me ha dado un puñetazo! 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 ¡Me ha comido! ¡Salta! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ha llegado el verde, tío! ¡El verde ha llegado! ¡A! ¡Yo! ¡Yipee! ¡Gajá! ¡Au! ¡No! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Tengo que llegar! ¡Me ha dado un puñetazo! ¡El dinosaurio asqueroso! ¡Azul! ¡Gracias, Evan! ¡Muchísimas gracias! ¡No! ¡Qué haces tanto! ¡Vamos! ¡Vamos! salido los 3 los 3 nos clasificamos sí vamos rápido soy el primero pues no pero es que he dicho ya no ha ido como un canelo chaval pero es que tú también te caerías con un canelo dani si te paras el rollito de la jungla te vas los rollitos de la jungla oh yeah los rollitos de la jungla yeah vamos que este me va a pegar un puñetazo es que me caigo por el cerebro y te como un tonto que hacéis que hacéis tío dame un abrazo papá dame un abrazo venga ven ven dame un abrazo ven un abrazo bueno estamos en la última ronda ya esto es la final eh vamos allá chicos corre pringados vamos de cabeza yipi no me he caído estúpido el demonio se escapa el demonio va solo en cabeza vale vamos demonio tira tira demonio tu puedes me he comido un martillazo no jajaja no pues yo le iba a dar un puñetazo pero ha visto que no hace falta vamos porque si se come todo vamos no hace falta un puñetazo no el pirano salón verde se ha llevado el primero espera dani espera espera ha ganado dani bien mira mi baile que es que este yo no lo puedo hacer muy bien dani muy bien campeón mira mi baile yeah yeah bravo dani vamos a por la siguiente vamos bueno trus que trus hay uno de los otros tres que no ha ganado nada no bien que aseguro que yo tengo más coronas que vosotros como que tu tienes más coronas pero hoy no hoy no aunque ves gana en esta tranquilos tranquilos mientras andas se te va la fuerza eva yo el primero eh así he adelantado a ay me he caído bueno yo no voy al primero pero voy a ganar vamos voy a llegar de cabeza no no he caído llevan no que injusticia que injusticia no pero que pasa me esta adelantando todo el mundo aquí eh que injusticia que haces ay es que me caigo todas las veces por fin por fin he pasado no te mereces ganar por fin he pasado no 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 me lo puedo creer no me lo puedo creer que es por el otro lado un abrazo alguien quiere un abrazo yo voy a ir un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo no me lo puedo creer que me quedo fuera eh que me quedo fuera eh ya no 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 ya estoy ya estoy ya estoy a ver vamos a ver a Julián vamos ya ha llegado ya ha llegado ya ha llegado el caballero x oye tío que casi me quedo fuera eh atención porque hemos pasado los tres a la siguiente ronda yipi vamos allá chicos a ver si nos sale la pantalla nueva tío que no no ahí sí pero en fin si tío ya ha salido dos veces son tres me lanzo la cabeza vamos y yo ah ah poing vale 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 vamos parar atención porque para ostras soy el primero chaval aquí hay que ser un maestro en esta y yo soy no soy yo mira no ay para aquí es para aquí hay que esquiar es que hace tiempo que no visito mi casa te has cambiado un balancho yo siento deciros que va a llegar el primero pero eh y que importa mira 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 va va eh eh por ti como un rayito esperando aquí a los lentos pero que yo he ganado pero pero porque te he esperado yo primero a la final space race soy especialista en esta lo siento pero no tenéis ninguna oportunidad a la final quien va a ganar Samuel yo o evan si no la gente se va a creer que me llamo Samuel de verdad de verdad eh jajaja eh oh no y vamos uuuh madre yo la momia esa va a flesa eh ya no voy a ganar No, no, me he caído con un tonto No, no, yo he llegado Me he caído con un tonto, tío Ostras, soy el primero No me lo puedo creer No me puedo creer Vamos, Splinsy, vamos Splinsy Splinsy demoníaco, dale ¿Qué haces, tonto? Me he caído, me he caído con un tonto Ya no soy el primero por reírme, tío Eh, ¿quién va? Eva, ¿vas tú el primero? No, voy al tercero, como vos Tú puedes, tú puedes, Eva Vamos Chicos, yo llego ¡No! ¡No! Me quedo corso, tío Y va detrás de... ¡No, no! Me voy a arriesgar, me voy a tener que arriesgar Arriesgarte, Dani Arriesgarte, yo ya no puedo ganar ¡Vamos, Dani! ¡Que se te adelanta! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Bravo! Buena, buena partida ¿Podemos obtener uno más? Sí, sí Buena partida de Dani Que se lleva otra victoria ¡Se me queda bien acertado! Todos llevamos una victoria ¡Choca! Eva, tú no, pero da igual ¡Choca también! Venga, vamos Vamos allá Vamos, última partida Es la última partida ¿Quién va a ganar? ¿Papá? ¿Evan? ¿O yo? Yo creo que sí Eso... ¿No qué? Lo veremos en unos minutos En realidad se llama Sunblock ¡Corre! ¡Vengaos! ¡Corre! Se llama Murián Y por cierto Soy yo el que va a ganar Lo sé porque lo sé Yo lo sé porque lo sé La verdad es que esa razón no es muy conviven ¿Qué ha pasado? He visto al dinosaurio verde caerse por carrera ¿Pero qué ha pasado? ¡Tomo un canelo! ¿Pero qué ha pasado? ¿Me había subido bien? ¡Para! ¡Ay! No llego, eh Vamos a ver ¡Uff! ¡Atención! ¡Atención! ¡No, tío! ¡No, este no es! ¡Este no es, canelos! ¡Ay! Es que alguien se ha quedado ahí atascado Y me coge ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias, trusquitru! ¡Gracias, trusquitru! Tengo posibilidades de ganar Atención porque está llegando todo el mundo, eh A ver ¡Aaah! ¿Estáis llegando? ¡Alguien me ayuda! ¡Chicos, gano, gano! Pero ponen uno de los dos lados ¡Guau! ¡Empújalo! ¡Es que no puedo! ¡Al otro lado, al otro lado! Siguiente ronda Hemos pasado los tres, ¿no? Sí Vamos allá Segunda ¡Oh! Los hechos glases Los hechos glases Una cosa Una cosa No vale dar puñetazos, eh La paso Vale, va Vamos allá, chicos Pero a otros sí Solo pasan... Solo pasan... ¡Uuuh! Solo pasan nosotros Solo pasan los ocho primeros, eh ¡Madre mía! ¡Solo pasan los ocho primeros que bringan! ¡Y hay mucha gente! ¡Dilo bien, por favor! ¡Y hay mucha gente! ¡Mucha gente hay aquí! Yo voy a hacer una traición, eh ¡Uuu! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Casi me salgo! ¡Casi me salgo, chaval! ¿Ves? ¡Eh! ¡Eso es no traición! ¡Yeah! ¡Ya! ¡Eh! ¡Habéis ganado por mí, eh! Porque he hecho un puñetazo de traición Y solo quedaba ese Se han caído tres o no sé Se han caído un montón Bueno ¡Atención porque vamos a... ¡Oh! ¡La última! ¡La nueva! ¡La nueva! ¡La nueva! ¡Así claro! ¡La cuidas! ¡No te caigas, brincao! ¡Qué engañadad! ¡No te caigas! ¡No os pongáis nerviosos! ¡Yo me pongo nervioso! Y no os adelantéis mucho Porque es fácil... ¡No! ¡¿Qué haces?! Es fácil no quedarse Es fácil caer hacia adelante ¿Qué haces? Te puedes caer hacia adelante también, eh? O sea que... Cuidado ¡Ay! ¡Que no llego! ¡No choques la nariz! ¡Soltarle algún puñetazo! ¡Alguno que no sea yo! ¡Ay! Yo es que no tengo el puñetazo ¡Ostras! ¡Buah! ¡Ostras! 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 ¡Uf! ¡Maravilla! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Hay que saltar y...! ¡Ah! ¡Ehh! ¿Cuántos quedan? Oye, queda mucha gente aquí, eh ¿No os...? ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡András! ¡No! 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 ¡Pero que era eso! ¡De milagros! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Gano! ¡No! ¡No lo puedo! ¡Me he matado! ¡Es que... ¡He averigüado que ha hecho ten! Sí, había que saltar en el primer cuadro ¡Ya no sé! Y saltar al segundo Yo en la primera vez que ha pasado he tenido que volver corriendo y bueno, la segunda vez no me ha dado tiempo Atención porque Dani ha ganado tres partidas ¡Y yo una! ¡Vamos! Evan otras veces también gana muchas Se veía que iba a ganar ¡Muy bien Dani! ¡Vamos! ¡Un aplauso para Dani! ¡Ese es Dani! ¡Vamos! ¡El mejor de la partida! ¡Adiós amiguitos! ¡Hasta el próximo video! ¡Dejad like! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!